Por conmemorarse una festividad especial de la comunidad mormona, este fin de semana el Hospital de Urgencias se llenó de voluntarios que remozaron el nosocomio. Es un mimo el hospital, gracias a los voluntarios que han donado su tiempo, sus saberes, sus oficios de la Iglesia de los Mormones. Realmente es un agradecimiento enorme porque este hospital, como dice mi compañero, el doctor Tittarelli, siempre salimos en las policiales por algún accidente. Que en esta ocasión, por lo menos, sea para evidenciar que la comunidad, parte de la comunidad a la cual servimos permanentemente, por un gesto voluntario, esté mimando al hospital. 400 personas que van a cumplir la tarea, o que están cumpliendo ya desde temprano la tarea de limpieza, pintura, soldadura, se dice, de bases de bancos para el salón de espera. También arreglos de consultorios, cortinado, nos han donado tres cardiodesfibriladores, que son de suma necesidad, en cada área tiene que haber un cardiodesfibrilador acompañando cajas de paro. Así le llamamos a todos los elementos para poder atender una parada cardíaca. Así que, de suma importancia. Y también, bueno, estas zapatillas Crocs, que le dicen, bueno, no sé, es una marca, pero de ese estilo. Así que, es mucho realmente, y nos embarga el agradecimiento. Una actividad que se hace en todas partes del mundo, una vez al año. Bueno, nosotros nos toca en el sector donde vivimos. Entonces, con el fin de, justamente, ayudar y mejorar el lugar donde vivimos, contribuimos a las instituciones públicas, precisamente. ¿Por qué el hospital de urgencias? Bueno, realmente por las necesidades. Hay mucha gente, mucho caudal de gente que viene de varios lugares de Córdoba. Es un lugar realmente que se necesita, ¿no? Mejorarlo, darle un poquito de vida, ¿no? Justamente para la gente más necesitada, ¿no?